El Evangelio de hoy siempre nos sorprende. Nos cuesta imaginar a Jesús echando a los traficantes del templo, volcando las mesas de los que cambiaban dinero. En definitiva, nos cuesta entender estas actitudes de Cristo. Pero es que nuevamente el Señor nos quiere instruir acerca de una realidad que no nos entra fácilmente en la cabeza. Nuestro Padre Dios no es un mercader. A Él no lo podemos comprar, ni podemos traficar con Él. ¿Y cuántas veces entendemos la religión así? Tengo que hacer méritos para que Dios se fije en mí y me bendiga. Tengo que agradarle con mi buena conducta para que me salgan las cosas bien y un sinfín de cosas que decimos. Y Jesús repudia, incluso violentamente, esa actitud. Porque es una imagen muy distorsionada de Dios, que se aleja completamente de lo que en verdad es Dios, de lo que es su Padre. La relación con Dios se basa en la fe, en la confianza total en Él y necesita el cimiento de la oración y la humildad construidas a base de perdón. Solo así podremos amar a Dios como Él quiere ser amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!